¡Bienvenido a mi canal! ¡Hola, hola, pitufos! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo esta casita escuela de... ¡Hello Kitty! ¿Verdad que es preciosa? Además, se pliega y es como un maletín. Fíjate, aquí, Hello Kitty y sus amiguitos podrán ir a la escuela y jugar en el patio. Además, mirad, tienen una palmera y un reloj en la entrada, como muchas escuelas. Y el asa es un arco iris. ¡Qué bonito! ¡Mirad cómo va a quedar! ¡Qué chula! Es la casa escuela de Hello Kitty y además es un maletín. Pues venga, vamos a jugar con ella y empezamos. Dos piezas y muebles para jugar. ¡Qué guay! La palmerita es blandita. ¡Qué chula! Mira, tenemos ya la casita afuera y ahora vamos a sacar todas las piezas de aquí para jugar. Pues mira, mira cuántas casitas. Vamos a poner un poquito de orden. Te las voy a enseñar una por una. Esta es Hello Kitty. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, Hello Kitty! Este es un amigo de Hello Kitty. Es como un mapache. ¡Hola, amigos! ¡Hola, hola! Esta es su otra amiguita, conejita. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, hola! Estoy muy contenta. Y así te ve muy contenta. ¡Qué bonita! Aquí tenemos una pastelería. Mirad, además tiene una caja registradora. ¡Qué guay! ¡Cuántos pasteles! Esto es para jugar en el parque. ¡Uh! ¡Qué chulo! Esto también. Un columpio para jugar en el parque, en el patio, cuando se termine la escuela. Aquí tenemos otro mostralador con caramelos y fresitas de la tienda. ¡Qué chulo! Esto de aquí es la mesa del profesor. Un banco, una sillita, otro banco y otra sillita. Unas pizarras de Hello Kitty. Unos pupitres para estudiar. Y por último, un piano. También van a aprender música. ¡Qué guay! Mirad, amiguitos, ahora os voy a enseñar la casita de Hello Kitty. Por fuera, una puerta preciosa con insignia. Y unos árboles que son blanditos. Fíjate, ¡qué chulos! Por dentro tenemos... Por dentro tenemos... ¡Tachán, tachán! ¡Oh! Mirad aquí. Una zona comedor. Ya vienen con las pegatinas pegadas. Aquí hay un helado. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! Por aquí la puerta para entrar. Otro cuadro con Hello Kitty. Un suelo muy bonito. Y mira, aquí una alfombra de bienvenida con la cara de Hello Kitty. Y aquí arriba, un patio con una palmera muy chula. Y luego aquí tenemos la escuela. Fíjate, aquí están las taquillas. Unas ventanales. Un cuadro. Y aquí unas estanterías con libros y material escolar. Aquí más libros. El reloj para saber cuándo toca salir del colegio. Es importante, ¿verdad? Otra puerta. Y ahora vemos por fuera... ¡Oh! ¡Qué chula la escuela! Fíjate, los árboles iguales que las de su casa. Y si lo cerramos... Ahora nos lo podemos llevar. ¡Qué chula! Ahora es hora de jugar. Vamos a poner las cosas en la casa y en la escuela. Por aquí voy a poner un sofá. Otro sofá. Mirad, aquí vamos a poner... Los pasteles. ¡Nyam, nyam! Por aquí, el mostrador. Aquí arriba voy a poner esta mesita. Junto a la palmera. Y también un sofá. Para que descansen. En la salida del colegio hay que descansar. Aquí otro sofá en el salón. Y ahora pondremos las cosas de la escuela. Voy a poner por aquí... Una pizarra. Aquí arriba, otra pizarra. Aquí abajo, un piano. Aquí pondré... La mesa del profesor. Y aquí detrás... Los pupitres de los estudiantes. Además, les vamos a poner unas sillas. Para que estén cómodos. Y en la parte exterior vamos a poner... El parque. ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay! Y ahora tenemos montado. Mirad qué chulo. Niños, niños. A estudiar. Al colegio. ¡Oh, ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ay, qué pereza ir al cole! ¿Verdad? Sí, pero es chulo y aprender cosas. Ay, es que a mí me da un poco de pereza. Pero bueno, hay que entrar. Venga, vamos a clase. Sí, vamos, vamos a clase. A ver, niñas. Hoy toca aprender... Historia. Un poco de historia. ¡Uy, ope que ha porreído la historia! ¡No me gusta! ¡Sí, sí, a mí sí! ¡A mí me encanta! ¡Oh, a mí no! La historia puede ser muy divertida, niñas. Es solo cuestión de escuchar. Bueno, pues voy a escuchar un rato. Pero es que me gusta más la música. Después te dejaré tocar un poco el piano. ¡Vale, vale! A ver, niñas. Como habéis estudiado muy bien. Os dejo elegir qué queréis hacer. ¡Yo quiero tocar el piano! ¡Uy, yo quiero pintar un poco! ¿Puedo? Por supuesto que podéis. ¡Venga! ¡Bien, bien! ¡Me encanta el piano! ¡Y a mí pintar! A ver... ¡Ni, no, ni, no, ni! ¡Oh, yo voy a pintar! ¡Yo voy a pintar en esta pizarra! ¡Yo toco el piano! ¡Ni, no, ni, no, ni, no, ni! ¡Ni, no, ni, no, ni! ¡Ni, no, ni! Lo hacéis muy bien, chicas. Está muy bien. Que aprendáis cosas que también os gusten. ¡Rin! ¡Bien, bien, bien! ¡Es hora de salir! ¡Yupi! Acordaros de salir por la puerta. ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós, profe! ¡Adiós! ¡Adiós, hasta mañana! ¡Qué bien! ¡Ya se ha terminado el día de cole de hoy! ¡A jugar! ¡Sí, a mí me gusta mucho! ¡Yo quiero volver mañana al cole! ¡Pues claro, cada día vamos! Es verdad. ¡Venga, a jugar un poco! Es que tienes que jugar y pasártelo bien. ¡Sí, tienes razón! ¡Vamos a jugar! ¡Venga, vamos! ¡Súbete aquí, súbete! ¡Voy, voy! A ver... ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué divertido! ¡Ahora me voy al columpio! ¡Yupi! ¡Chú, chú, chú! ¡Qué guay! ¡Que salgo volando! ¡Qué divertido! ¡Ya tengo un poco de hambre! ¡Vamos a merendar, Kitty! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos a merendar! ¡Yum, yum, yum, yum! A ver qué nos pedimos hoy. ¡Yo quiero unas fresitas! ¡Ay, yo quiero un pastelito que tiene muy buena pinta! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué ricos! ¿Nos lo llevamos y nos lo comemos arriba? ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Ay, qué bien se está aquí merendando! ¡Bajo la palmera! Pues yo estoy muy bien aquí en el salón, ¿eh? ¡Hello, Kitty! Aquí se está muy bien también. Bueno, es que en esta casa se está muy a gusto. Bueno, chicas, es momento de despedirnos. ¿Ya nos vamos? Sí, bueno, ahora hemos jugado un poquito en esta casita, pero tenemos que decir adiós a nuestros amiguitos, que ya es muy tarde. ¡Oh, vale, vale! Otro día nos vemos y jugamos más. ¿Qué os parece? ¡Sí, bien, 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 bien! Bueno, Pitufo, espero que te haya gustado mucho esta casita escuela maletín de Hello, Kitty y sus amigos. Es súper divertida. Se pueden hacer un montón de juegos aquí. ¿Has visto? Ir a la escuela, ir a merendar, a jugar al parque. Es muy divertida y podemos jugar en otros vídeos también. Si te ha gustado, danos un like, comparte con tus amiguitos y suscríbete a este canal. Me encanta tener más Pitufos cada día. Os mando muchos besitos. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Adiós, adiós! Suscríbete a este canal. Las sorpresas más divertidas de toda la red.